La primera parte ha sido la línea de los partidos de la tarde, creo que no hemos estado muy bien, incluso el gané, seguramente está mejor que nosotros también aparte, sin grandes ocasiones de gol, pero está mucho mejor, ha terminado el juego, y bueno, pues a partir del descanso creo que hemos dado un pasito adelante, ¿no? Bueno, damos cuenta que de esa manera no podíamos conseguir nada, los chicos pues han tenido casta y la verdad que hemos estado bastante bien en el final. ¿Y los dos han matado el partido? Bueno, a nosotros nos ha dado tranquilidad y al final, pues le han entrado un poco más de ansiedad sin cambio, y bueno, nos ha facilitado bastante el partido, con ese 1-2, nos ha dado más pausa y hemos podido grabar y salir mejor. Bueno, creo que tienen un muy buen equipo y buenos jugadores, al final, siempre cuando te metes en una dinámica negativa, que los resultados no salen, y parece el peor equipo, ¿no? Creo que hoy han hecho un buen partido, sobre todo al principio, si yo estoy completando una de las pasiones que han tenido, pues el partido hubiese sido otro, pero cuando las cosas no salen, pues todo sale mal, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que van a ir a más, porque tienen jugadores y tienen tiempo suficiente para llegar. Es complicado, no sé la situación que están internamente, pero bueno, son buenos futbolistas, todos van a jugar a un nivel superior, y no tienen por qué poder ir un poco a la presión de la situación. Entonces, bueno, creo que van a ir a más, seguro, porque son gente ya experta, gente veterana, que ahora están en mil batallas y seguro que revienten la situación. Y luego, oye, es espectacular, ¿no? Vaya jugadorazo. La verdad que está bien, su equipo es un talento extraordinario y que viene de juvenil, lo único que se tiene que dar cuenta porque ya es fútbol emocional, hay que pelear, hay que trabajar, hay que ser continuo en el juego, constante, y creo que últimamente lo está haciendo.